Nuestra investigación ha determinado que el agente Van Dijk llegó a la escena 30 segundos antes de empezar a disparar. Toda la evidencia indica que comenzó a disparar aproximadamente 6 segundos después de salir de su vehículo. De los 8 o más agentes en la escena, solo fue el acusado quien disparó su arma. Este es un cargo de asesinato en primer grado que podría ser desde 20 años de privación de libertad a cadena perpetua. Bueno y aún así, lo hemos estado viendo en la parte introductoria, la gente se está tirando a la calle, la parte de la población afroamericana se está tirando a la calle en Chicago luego de esta declaración y de este veredicto y de esta acusación quiero decir, de esta acusación de la fiscal Anita Álvarez, portavoz de la Fiscalía del Condado Cook en Chicago. Vamos a presentarles a nuestros invitados para este segmento, el abogado criminalista y constitucionalista Luis Fernández, también tenemos a el que fue subjefe de la policía de Opaloc, Antonio Sánchez, investigador policial. Gracias Antonio por regresar al programa, gracias Luis. La primera evaluación, la primera lectura de esto que ha ocurrido. Bueno, este es el primer caso donde un oficial de la policía de Chicago ha sido encauzado con asesinato de primer grado por algo que pasó cuando él estaba en su trabajo. Aquí el tiempo es muy importante, ella dice 30 segundos. Aquí estamos viendo las imágenes que han provocado las protestas. Sí, eso sale de la parte delante de una de las piqueras y el señor está a mano izquierda y él sale y da los tiros. Lo que aquí no se ve muy claro es el arma que el difunto tiene en la mano, lo cual se ve al final que se la quitan. Debo destacar, Oscar, que antes de que ocurriese esto, hubo una llamada donde una persona dijo que le estaban robando y le estaba aguantando a esta persona que es el difunto después. Y el policía lo que está viendo cuando está corriendo para allá, porque hay un video de seis minutos que es desde que el policía coge la llamada, es hay un hombre armado, tengan cuidado, tiene un cuchillo y acaba de robarle a alguien. Eso puede ser que sea un factor que sea importante porque... Este es el policía. Aunque legalmente se puede formular suficiente mens rea para cometer el delito de asesinato de primer grado, la verdad que son seis segundos lo que hay desde el momento que él se baja del automóvil y empieza a tirar los tiros. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás no tuvo suficientemente el tiempo para poder... Evaluar. Evaluar lo que estaba haciendo y entonces su conducta es más de un asesinato de segundo grado que un asesinato premeditado. Ya, ahora bien Antonio Sánchez, la parte es de la parte legal, técnica, vamos a la parte policial. Hay quienes señalan y critican que los policías están entrenados para matar en este tipo de cosas. Y estábamos hablando fuera del aire, si no podría existir la posibilidad de que los policías recibieran un arma adicional, aparte del Taser y de su arma de reglamento, que sea un arma de las que utilizan en los zoológicos, en las reservas de animales en África, para los elefantes, para los leones, que es dispararle y anestesiarlo, no matarlo. Sí, yo creo que siempre es bueno experimentar con una opción que no sea letal. Y a través de los años en la policía hemos estado experimentando con varios tipos de armas. Por ejemplo, tuvimos los Bing Backgrounds, de acuerdo a Luis, anteriormente, y hubo cierto desacuerdo en el uso de eso, porque era muy violento el impacto, entonces le rompía la costilla, no lo mataba, pero siempre había un... El daño era permanente. Exactamente, siempre estamos luchando con eso, pero yo creo que la vida de un ser humano, no importa quién sea, es tan valiosa que merita el intento de buscar una solución antes de que sea el uso de la fuerza letal. En este caso me llama la atención, cuando miré el reporte de la autopsia, que de los 16 impactos de bala que hicieron contacto con el cuerpo del muchacho que murió, por lo menos 6 de esos disparos fueron por la espalda. Y eso me preocupa, es preocupante. El inicio, el contacto inicial que se ve entre el sujeto y el policía es común, y porque sea un arma blanca en vez de una pistola, no deja de ser letal y mucho menos peligroso, porque yo he visto horrores con armas blancas, o sea, le tengo más miedo al arma blanca que... ¿El muchacho estaba drogado? Yo creo que tenía... Con PSP. Con PSP, y a lo mejor hay más, no sé si los resultados finales ya están ya. Ahora bien, la víctima, la Juan McDonough, volviendo al procedimiento policial, 16 disparos y 6 por la espalda, ¿por qué le preocupa? Porque no presenta un argumento razonable basado en lo que estamos viendo. Nosotros el uso de fuerza siempre lo medimos en una acción que sea razonable, bajo las circunstancias. El entrenamiento es de parar el threat, parar la amenaza. Y cuando... lo que yo estoy viendo en el video es que a partir del primero o segundo disparo, ¡boom! El individuo cae al piso. Ahora, ¿no se ve que la persona, que este muchacho McDonough, que fue en octubre del 2014, lo que pasa es que ahora que se está revelando todo esto, no iba hacia el policía? Bueno, lo irónico de todo esto es que si esto hubiese pasado en Missouri, acuérdate que la ley de Missouri te permite caerle atrás y caerle a tiros a la persona. Esto pasó en Illinois, que la ley es igual que aquí. Y yo creo que... O sea, que no se permite caerle atrás a una persona. Claro que no, porque la fuerza que se usó no era necesaria para prevenir la confesión de un delito. Lo que es interesante para la cuestión de los tiros en la espalda es que el hombre está de lado. Y este hombre tiene la secuencia por segundo. Cuando empieza a disparar es pa, 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 y el tipo se está cayendo de lado. Y por eso tiene más tiros en el cuerpo, en el torso, tiene más la cabeza, y muchos tienen los brazos en los pies en todos lados. Eso fue una descarga. Seguimos con este tema, este tema lamentable, sin saber las consecuencias todavía con nuestros invitados. Bueno, estas son imágenes en este momento del satélite de las protestas en las esquinas, en los diferentes sectores de Chicago. Como podemos ver, están contenidos ahí, en ese lugar, por las autoridades. No se han producido todavía disturbios, pero fíjense cómo se va aglomerando más y más y más y más personas luego de que fueron reveladas las imágenes de la muerte de este joven, la Juan McDonald, de 17 años en octubre. Consecuencias inmediatas de esto en una campaña política. La ciudad de la que fue el senador el presidente Obama a Chicago, el alcalde, su jefe de staff, Rahm Emanuel. Bueno, vamos a un dato que no ha salido, pero ya se sabe. La ciudad de Chicago le pagó 5 millones de dólares a la familia de este joven. Como un settlement civil. Correcto. La publicación política se metió también en el Justice Department, los federales, y la razón por la cual se demoró llegar a esta acusación fue porque ambas, los policías de Chicago y los federales, llegaron a esta conclusión. Ha habido justicia, ha sido lenta, pero debo destacar también que ese acusado se presume inocente bajo nuestra ley hasta que se pruebe lo contrario y ya están hablando de que va a ganar el juicio. ¿Este es el único que va a ganar el juicio aquí? ¿El policía? Sí, no sé cómo, pero ya se está hablando de eso. Ok. Antonio, el hecho de que el policía haya sido acusado formalmente es uno de los pocos países en el mundo en que se acusa a un policía. ¿Qué significación tiene esto para la sociedad norteamericana y para los cuerpos de policía? Porque aquí hay un problema serio. Se politizan muchas veces estos temas y los policías se ven en desventaja ante los delincuentes, los delincuentes mejor armados que los mismos policías, pero por otra parte ha habido casos de exceso policial, como aparentemente este es uno. ¿Cómo se puede solucionar ese problema con relación a la comunidad? Vamos a hablar concretamente, la imagen de la policía ante el pueblo llano. Ese sigue siendo el obstáculo más difícil de sobrepasar entre la policía y el pueblo. Siempre presentar una imagen correcta. La conducta de la policía siempre tiene que ser correcta. Yo creo que tristemente estamos viendo el 1% que hablamos que puede ser un oficial que actuó fuera de la... Se extralimitó. Se extralimitó, exactamente. Y aparentemente, basado en lo que estamos viendo aquí, como dijo Luis Bien, esto fue una investigación de más de un año, la justicia fue lenta, pero fue justicia. Y se presume que sigue siendo inocente el oficial hasta que llegue el juicio. Vamos a ver lo que pasa. El gran jurista Wilfredo Allen estaba diciendo que el mensaje que hay en este caso es que nadie está por arriba de la ley. Y eso es lo que hace nuestro sistema judicial algo que uno está orgulloso de estar en él. Y es un buen mensaje. Y el mensaje nuestro como programa de televisión es que no haya disturbios ni más muertes en Chicago. Recordamos a aquella madre que sacó a galletas al muchacho que estaba protestando. Yo no quiero que tú seas una víctima más. Y esa madre fue un ejemplo. Que hayan muchas madres así esta noche en las calles de Chicago para evitar que sus hijos... Hay muchísimos muchachos ahí, menores de edad, que están boceando en las esquinas. Y eso hay que evitarlo. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz Día de Acción de Gracias para todos.